Hoy es miércoles, 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 ombligo de semana y 16, 16 de junio de este año 2021, 16 días del sexto mes, el sexto mes mitad de año y como siempre, como se lo he dicho, híjoles, este año se me ha ido, se ha ido rápido, mucha actividad en todos los sentidos, temas delictivos, temas electorales, temas de salud, temas sanitarios, temas, bueno, de todo, mucha, pero mucha actividad en todos los aspectos y ahora, pues también, este tema valga del regreso a clases y demás, que también, por supuesto, pues entra en la agenda, en esta activa agenda de todos, de todos los mexicanos. Y bueno, así que, pues ya, ya 16 días de este, de este mes y año difíciles, de este mes y año complicados, de este mes y año preocupantes, de verdad, usted lo sabe, usted lo vive, difícil, complicado y preocupantes, en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, por supuesto, en temas de educación y lo que nunca, nunca triste y lamentablemente puede faltar, que son los temas de corrupción. La corrupción, la corrupción que a pesar de los discursos, que a pesar de los compromisos, que a pesar de las leyes que hay para combatirla, no se hace nada, no se hace nada. Corruptos continúan llevando a cabo sus prácticas, corruptos enriqueciéndose a costa precisamente de, pues, de los ciudadanos, de los mexicanos, corruptos que no pagan y que se conocen, se denuncian, están identificados y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque son compadres del gobernador, porque son compadres del político, porque son compadres del funcionario y allí están, allí siguen, allí, allí siguen. Cuando eran, pues, una persona que vivía honestamente, hablando económicamente, que vivía humildemente y, pues, que no tenía las grandes riquezas que han acumulado en tan solo unos cuantos años. Y hablando, hablando de políticos, de funcionarios, de corruptos de Michoacán, en tan solo estos, que ya casi seis años, seis años de administración de, y al frente, Silvano Aureoles Conejo. De allí, miren, conocemos a elementos de tránsito que ahora son los grandes señores, que no tenían dónde vivir, ahora tienen grandes propiedades, hasta ranchos y huertas de aguacate. Sí, hablando, por ejemplo, de Jorge Alvarado Cerrato, el titular de esta, de esta dependencia. Hablando de otro personaje, mujer, no tengo nada y mis respetos para todas las mujeres, porque yo siempre lo he dicho y he reconocido, la mujer incluso es mucho más capaz que el hombre, y lo digo con todo el respeto del mundo, aunque muchos hombres luego no estarán de acuerdo conmigo. Pero créanme, de verdad, que la mujer es mucho más capaz, ah, claro, hay sus excepciones, como aquellos que no quieren ser responsables o no son responsables, hablando de mujeres, que sabemos a la hora que tenemos que hacer lo que nos corresponde o lo que sea, y no nos interesa. Sí, pero, de verdad, la mayoría de las mujeres son responsables, y mi reconocimiento en todos los aspectos, e incluso, de verdad, el éxito, el éxito de un negocio, el éxito de cualquier, de cualquier cosa, es gracias a la mujer en pareja, en matrimonio y lo que sea, es gracias a la capacidad de la mujer que tienen éxito. Cuando se quiere, se puede. Cuando luego se quiere hacer es conformismo o lo que usted quiera, y que dicen yo sol, yo así, no sé, no sé, pero bueno, hasta ni lo puedo decir, porque hasta me, se me atraviesan entre mi cabeza cosas que no quiero tampoco decir, pero créanme, de verdad, a veces se siente hasta con una impotencia, pero la mujer, en todos los sentidos, mire, mis respetos y reconocimiento. Pero bueno, en esta administración de Silvano Aguiles Conejo, hablando de una mujer que, fíjese, estando como titular de la Coordinación de Comunicación Social en el gobierno del estado de Michoacán, y tiene nombre, se llama Julieta, Julieta Bautista. Ella, no tenía ni dónde vivir, no tenía ni dónde vivir, y ahora vive en una zona exclusiva de la capital del estado de Michoacán. Ahora es del grupo Fifi, entre otras cosas, pero va a ver, poco a poco le vamos a ir dando a conocer quiénes son, quiénes son la riqueza que han ido acumulando, tanto que hasta en Oaxaca, que de allá es originaria, hasta en Oaxaca tiene, allá hoy alcanzó la riqueza a acumularse, pero bueno, allá se ve estos resultados de lo que se llevaron, lo que se sacaron, desfalcaron al estado de Michoacán. Pero así, y bueno, como le digo, muchos, muchos políticos, muchos funcionarios que se han enriquecido gracias a este tema de la corrupción. Muchos de ellos, el propio gobernador del estado de Michoacán que se le señala y que le conocemos, y lo digo, lo conocemos porque también va a conocer las propiedades o algunas de las propiedades que tiene el actual titular del Ejecutivo de Michoacán, en Zitacuero. Un búnker, un búnker, así como usted lo escucha, una propiedad enorme en todos los sentidos. Compró, compró casas y demás, y las fachadas originales las dejó tal cual para pasar por allí, pues, confundir, que no se note y demás. Pero bueno, así las cosas, lamentablemente, en el estado de Michoacán y todo por este tema de corrupción, que no les ha importado en lo absoluto el cumplir con los compromisos con los michoacanos, que no les ha importado en lo absoluto el mejorar las condiciones de vida de los michoacanos, que es parte precisamente de estos compromisos que se hacen y que, por supuesto, es el trabajo de todo político, de todo funcionario al llegar a ocupar cualquier puesto de elección popular. Los diputados a hacer leyes para mejorar las cosas, los presidentes municipales, a ejecutar simplemente, y por supuesto, también hacer proyectos de mejoramiento en todos los sentidos, tanto de imagen y demás, para reactivar el tema, la reactivación de la economía, ya sea en el tema agrícola, ya sea en el tema turístico, o en cualquier ámbito, pero créanme, el del gobernador del estado de Michoacán, lo mismo, digo, bueno, de cualquier gobierno, un gobernador lo mismo, tiene que proyectar, tiene que cumplir, tiene que ejecutar en todos los sentidos para poder sacar adelante, pues, a un pueblo, mejorar las condiciones de vida de todos y no nada más las del político, no nada más la de su equipo de corrupción, digo, perdón, de su equipo de, de, allí de gabinete, pero bueno, así, así como usted, a usted lo escucha triste y lamentablemente, pero bueno, en el estado de Michoacán, tan solo en esta administración de Silvanorio, Les Conejo, hay nueve grupos, escuche usted, nueve cárteles que han estado operando y que, pues, se supone uno de los compromisos de el propio Silvanorio, Les Conejo, del gobernador de Michoacán, fue acabar con el tema de inseguridad, acabar con los grupos criminales y con lo que ha ido acabando es con el pueblo, son con los pueblos, porque de verdad, los propios habitantes de las diferentes comunidades, desde los diferentes municipios, en el abandono total, a pesar de las denuncias, a pesar de los gritos de justicia y de seguridad, estos no son escuchados, estos no son escuchados por el, pues, por el gobierno, así, y ignorados y demás, y más bien, pareciera que a quienes escuchan, a quienes los empoderan y demás, son a los grupos criminales y por eso, nueve grupos criminales que operan en el estado de Michoacán, ahí están y siguen haciendo de todo, extorsiones, secuestros, asesinatos, despojos, porque les quitan su patrimonio, los dejan en las calles, los corren, cuando bien les va a los habitantes, los corren de sus lugares de origen, de verdad, tienen que ir a buscar suerte, a otros estados, o fuera del país, en las fronteras, en las fronteras de nuestro país, hay decenas, centenas, centenas, que hay decenas, centenas de mexicanos, y hablando en particular de michoacanos, en espera de que el gobierno de aquel país vecino, les dé asilo político, porque ya no pueden estar en su propio lugar de origen, en su propio país, esto, de verdad, gracias a los gobiernos que tenemos, a los gobiernos que se tienen en los diferentes lugares, gracias a estas alianzas, a estos, a esto que pues luego se permite, a los grupos criminales, a los cárteles que operan en el estado de Michoacán, carteles de todo, y que hacen, escuche usted, que se acaban o dañan al medio ambiente, a los pulmones, a los bosques, a los pinos en todos los sentidos, acaban con todo, ya, y le he dicho, le he informado en otras ocasiones, están haciendo una franja, escuche usted, una franja desde, tan cítaro en el estado de Michoacán, hasta citácuaro, en el oriente, en el oriente de la entidad, toda una franja que quieren, hay que ser como un corredor de puras huertas de aguacate, acabando todos los pinos, todos los árboles, todos estos pulmones, de verdad, de, pues, nuestro planeta de tierra, atrás de ello, el resto de políticos, llámese presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, y por supuesto, también, exgobernadores y gobernadores, así como usted lo escucha, han cambiado los pinos, han cambiado los bosques, por, eh, los aguacates, así, como usted lo escucha, por donde quiera ahora que, que pase, bueno, en Morelia, Morelia, la capital del estado de Michoacán, también, ya, tiene, miles, son miles de hectáreas, de huerta de aguacate, cuando, en Morelia, incluso, en tiempos, recientes pasados, el clima era agradable, ahora, la capital del estado de Michoacán, hace, bastante calor, y, constantemente, damos cuenta de las, lo que hacen las lluvias, lo que hace, el, pues, sí, los daños que se registran, por, luego, el paso de estas, de estas lluvias, de las lluvias, por la naturaleza, porque, pues, el desasolve y demás, por el daño que se le ha hecho, y de los bosques que se han dañado, para, cambiar, eh, pues, el, los pinos, por aguacate, le hemos dado cuenta, como, hablando, y repito, de la capital del estado de Michoacán, como, incluso, se han llevado, casas, y casas, vehículos, y demás, por, estas, por estos temas, hablando, de Morelia, de otros municipios, de otros lugares, donde, de igual manera, se lleva a cabo las mismas prácticas, se repiten la historia, se repiten estos hechos, y, ahorita, comienzan las lluvias, vamos a ver, cómo, nos va, y, por supuesto, le vamos a estar informando, detalle a detalle, de todo lo que, pues, se registre, en estos, en estas fechas, lamentablemente, en estos temas, también, siempre, en todo esto, el crimen organizado, atrás, de ello, de la mano, con los políticos, de la mano, con aquellos que, pues, son los encargados, de legislar, de mejorar, en todos los aspectos, de hacer, leyes, de, pues, incrementar, en un determinado momento, pues, los castigos, o lo que usted quiera, en el tema, de las leyes, los códigos, y, códigos penales, y demás, en todos, en todos, los sentidos, pero bueno, son ellos, los políticos, los diputados, los legisladores, los principales, que violan, las propias, las propias, leyes, así las cosas, así, las cosas, lamentablemente, en, pues, el, nuestro país, y en particular, en el estado de Michoacán, uno de los estados, de los más corruptos, o que ocupa los primeros lugares, a nivel nacional, corrupción, corrupción, y corrupción, quiero mandar un saludo, muy especial, por supuesto, como siempre, a todo nuestro auditorio, a todo, a todos, y, valga, agradecerles, infinitamente, el que compartan, compartan este, este video, compartan esta transmisión, para llegar, a todos, a todos, los rincones, del planeta, pero bueno,